Es el reporte que da el personal de tránsito del municipio de Yondó, donde al parecer nuestra unidad pierde el control de la motocicleta y se sale de la vía, se da un golpe contundente en la cabeza y cae completamente a un caño de los que hay sobre la vía principal de Barranca Bermeja hacia Yondó. En la madrugada de este domingo se apagó la luz de la vida para Miller Palencia en un accidente de tránsito en la vía que de Yondó conduce a Barranca Bermeja. Miller hacía parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Todo el personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, los señores oficiales, los señores oficiales y los señores bomberos, estamos muy tristes por la lamentable partida de nuestro amigo y bombero Miller Palencia Trillos. Desafortunadamente en un accidente de tránsito vía Barranca Bermeja y Yondó pierde la vida. Estamos acompañando acá a toda su familia, tratando de acompañarlos, tratando de darles ánimo, de darles fortaleza en este lamentable dolor que están sintiendo. Para nosotros Miller Palencia siempre quedará en nuestra mente, siempre quedará en el recuerdo de nuestra institución, una unidad con más de 16 años de servicio voluntario. El comandante Alessander Díaz además recordó los años de servicio voluntario de Miller y la calidad de persona que era. Una persona entregada desde muy niño, tenía a la fecha hoy 33 años, entró con nosotros hace más de 16 años, entró siendo muy niño y siempre se caracterizó por decir que él quería siempre ayudar a la comunidad de Barranca Bermeja y se caracterizó por decir que daba y entregaba su vida por nuestra institución. Este fue el momento en el que el Cuerpo de Miller Palencia es trasladado del municipio de Yondó a Medicina Legal de Barranca Bermeja donde determinarán las causas reales de este trágico accidente.